Con la mejor intención, les enviamos nuestros más sinceros deseos en esta Navidad. Que la celebración de estas fiestas en el comienzo de una mejor vida. Y esperamos que en el conspecho renasque el amor y la luz de la esperanza. Y que la esperanza se transforme en maravillosa realidad. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Para que nos comente sobre la temporada invernal. Sí, mira, en la temporada invernal nosotros tenemos padecimientos que son propios de esta temporada. Y en la que desde octubre empezamos a trabajar difundiendo la información sobre las medidas preventivas de los padecimientos que se pueden presentar en esta época. Los principales padecimientos son, bueno, las infecciones respiratorias agudas. Que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los menores de 5 años. Que pueden complicarse con infecciones de vías respiratorias bajas, que son las neumonías. Por lo que nosotros recomendamos a las madres de menores de 5 años. Entonces tengan mucho cuidado con los bebés, evitar sacarlos. Si hay bajas temperaturas y si no hay necesidad de sacarlos, pues hay que evitar sacarlos de la casa. Y si se sacan, tienen que ir bien abrigados para evitar este tipo de infecciones. Hay que procurar, cuando ya tengan un problema de vías respiratorias, mantenerles permeables. Sacar las secreciones de su naricita para evitar que esas secreciones se vayan hacia abajo y se puedan complicar con una neumonía, que es lo que pone en riesgo la vida de los niños. Además, otros padecimientos que se pueden presentar, bueno, además deben de conocer los signos de alarma de las infecciones respiratorias, que son que el niño se vea más malito, que no le baje la fiebre, que en un momento dado tenga hundimientos en esta parte del cuello y entre sus costillitas, que esto nos habla de que hay una insuficiencia respiratoria. Así como el aleteo nasal, que nosotros le llamamos, que es el movimiento de las paredes de la nariz cuando el niño respira. ¿Se entregará algún tríptico o algo para...? Se están entregando en los diferentes lugares donde se están dando las pláticas por parte de promoción de la salud, pero además, bueno, este medio nos sirve también para informar a la población y que lleven a cabo las medidas preventivas. Otro tipo de problemas que se pueden presentar son las intoxicaciones por monóxido de carbono o gas butano. Esto, debido a que se utilizan algunas prácticas para calentar las viviendas cuando está la temperatura muy baja. Entonces, si se utilizan calentadores de gas butano, es importante que revisen bien las líneas del gas para ver que no haya ninguna fuga y con ello evitar una intoxicación por gas. Y también recomendamos a las gentes que utilizan leña o carbón para calentar sus viviendas evitar esta práctica. Pero si hay mucha necesidad de hacerla porque la vivienda esté muy fría, que tengan una ventilación para evitar que el humo, que es el monóxido de carbono, se acumule en la vivienda y entonces puede haber alguna intoxicación. Nosotros aquí recomendamos para los calentadores, tanto eléctricos como de gas, como el carbón si se llegara a utilizar, procurar calentar la vivienda en el día o cuando la gente está despierta todavía y ya que se vayan a dormir, meterse sobre las cobijas y apagar todos los calentadores para evitar cualquier situación de riesgo de este tipo de problemas. Y la otra es la hipotermia. O sea, cuando la gente se expone mucho a las bajas temperaturas, sobre todo los indigentes en la vía pública, pues baja mucho la temperatura del cuerpo y eso también pone en riesgo la vida de las personas. Entonces recomendamos a las personas que si ven esta situación en la población, que traten de dirigirlos a algunos albergues o procurar cubrir a esas personas que en un momento dado deambulan en la vía pública y que pueden correr el riesgo de presentar hipotermia y con ello inclusive alguna defunción. Entonces es importante tomar todas estas medidas. Y también otra situación que se pudiera llegar a presentar es la de diarrea por rotavirus. Muchas veces la gente se confía en que como hay frío, la diarrea no va a deshidratar a la gente, pero en sí lo que la deshidrata es la diarrea. Entonces es importante que si el niño presenta diarrea durante esta temporada, darle el vidasuer oral, procurar tenerlo en su casa y tener las medidas preventivas también adecuadas, lavarse las manos con agua y jabón después de cambiar el pañal, antes de ir al baño y antes de consumir los alimentos. Es muy importante tomar estas medidas, desechar los pañales bien en bolsas de plástico, bien amarrados para evitar que en un momento dado eso sirva de contagio en la misma familia, porque si dejan el pañal ahí abierto, puede también el virus estar ahí libre y entonces poder infectar a otras personas. En el caso de las infecciones respiratorias agudas, tanto en adultos como en niños, les recomendamos utilizar el cubrebocas a las personas que tengan la enfermedad para evitar el contagio en la familia, ya que las viviendas están cerradas por las bajas temperaturas, y procurar tener una limpieza adecuada. Y en cuanto pueda ventilarse esa habitación, ventilarla. Gracias.